Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Road to Demon Snipers Antes de empezar con el vídeo, quiero decir que abajo en la descripción os voy a poner un tuit que... Ahora mismo he llevado a 150 favoritos, creo que he llevado a la mitad, y si llegamos a 500 favoritos Mañana miércoles a las 9 de la noche tenemos aquí, en Youtube, haciendo directo, abriendo más de 10.000 Codpoints Es decir, unos 90€, ¿vale? Sería lo que vale eso que he comprado, esos Codpoints Así que, si llegamos a 500 favoritos mañana, aquí en Youtube, a las 9 de la noche, porque sé que es buena hora para que... Bueno, algunos latinos también podáis estar por el directo, pues haremos ese abriendo suministro, a por ese cuchillo A ver si nos puede tocar la navaja mariposa, aquí en Youtube, así que nada, eso para empezar, abajo en la descripción tenéis el tuit Si queréis que lo hagamos, ir a reventarlo a corazoncito, y vamos ahora a jugar con nuestro Locus Que por cierto, vamos al progreso antes de buscar partida, lo tenemos aquí con el silenciador Y bueno, caerá seguro el camuflaje de nieve, veremos a ver si cae también el Dante, así que vamos por ello Ok, ya estamos listos para jugar esta partida en Infection Mapa muy, muy, muy factible para jugar con el Sniper Antes de empezar con la partida, quiero decir que es mi primera partida de hoy, de Black Ops 3 Así que no sé cómo voy a jugar, es probable que manqué bastante, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa, lo único que nos interesa es ir sacando poco a poco esas medallas de un tiro basta Y sobre todo aquí, que se va a poner la gente a campear ahí como tontico en el campanario Pues es probable que saquemos unos cuantos tiritos, que es lo que al fin y al cabo buscamos En esto, joder tío, vaya precisión tengo hoy Vale, vale, espérate, vamos a tirar ahí un stun Se viene, se viene, se viene, se viene, vale, 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 vale Ya, esto es el calentamiento Esto es el calentamiento, pongo ya el modo aquí Probazo Vale Esto sigue siendo calentamiento, eso no valió Pero por cierto, vaya esponjeada más interesante que me ha metido ahí el compañero No, no, vamos a ir hacia el campanario, que tiene que estar saliendo allí Sé que se había infiltrado nuestra base, pero está aquí, lo he visto A ver qué coño va a hacer, va a estar campeando la esquina, lo ha matado No sé por dónde cojones están saliendo ahora Vale, ese por ahí ha muerto, quita guiri, este es mi... Este es mi head glitching, déjame mi head glitching Y no te metas tú en mi head glitching, porque mi head glitching lleva mi nombre Ya, chaval, ¿y ese spawn? A ver si sale por aquí Salatará más... Si va a decir, digo, es probable que salga más para arriba, que no salga a esa altura Voy a sacarle... Joder, qué nivel, eh Prestige 55, bueno, nivel 55 del Prestige Maestro Ok Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué co... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones que haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí, rata? Madre mía Y encima un Cerberu enemigo, pero... Ah, vale, que es que llevo en mi equipo 0-4, 0-4 y 0-3 Vale Vale, vale, vale Es interesante también... También saberlo Muy, muy interesante Vale, ese por ahí muerto No sé dónde coño me están saliendo Joder, el Cerberu Vamos a requemar ahí Stunts y piña y... Y todo lo que sea Bueno, sí, le he dado hitmarker Hostia, tú, qué susto Tío, ¿puedes dejar de dispararme, compañero? Es que... Y eso que... Tío, o sea De verdad Que estoy por abandonar partida y buscar otra Entre que yo hoy Y que no he jugado todavía Y es que me ponen este equipo, ¿sabes? Tiene que haber tirado la bola de calor Vamos a meternos hacia... Hacia ahí Será factible Por aquí, por aquí, por aquí Let's go, let's go Me voy a salir de la partida Pero me voy a salir por la partida No porque mi equipo vaya 0-8, 1-4, 2-7 Y 3-6 Y me hayan tirado un Cerberu enemigo No, no No es por eso Vamos a buscar otra porque... Porque paso Paso de estar jugando en esta log Y si no, no me voy a sacar nada No avanzamos los camuflajes Hay que avanzar el camuflaje Así que buscamos otra No pasa nada Esto sí, esto sí Esto sí puede estar más... Más interesante Espero que mi equipo No fide tanto como ha fidao Es que la verdad es que no lo entiendo Porque tengo una cuenta a nivel 50 Y me está metiendo con... Bueno, con unos niveles que... Que dices tú, chico Chico, ¿y estos niveles? ¿Por qué me metes estos niveles en... En mi equipo? Pero bueno Vamos a dejar de quejarnos Que luego me decís te quejas mucho Y vamos a hacer lo que nosotros Deberíamos saber Que es pegar quizco Y pegar unos cuantos tritos Interesante Vamos a meternos hacia aquí Espérate que sale uno por el fondo Perfecto Este es por aquí Vale, se ve que se lo ha matado el compañero ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Vengo en son de paz! ¡Era broma! ¡No, que es verdad! Vale, vamos a recargar ¡No, no, no, no! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Vale, vale, vale! Espérate, espérate Que aquí viene otro Vamos a tirar el UAV Nos esperamos aquí un poquito Vale, este por aquí, por aquí, por aquí ¡Está arriba! ¡No, no, no! ¡Que me mata! ¡Que es de la escopeta! ¡Vení otro rencoroso por mí! ¡Estoy muerto! ¡Que me disparan por todos lados! ¡Ah! Vale, vale, vale Recargamos, recargamos Reculamos, reculamos Para atrás ¡Ay, ay, 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 ay! No se puede regular para adelante A todo esto Bueno, sí, da igual ¿Quién cojones me dispara? ¡Tío, tío, tío! Una baja ¿Ves? Escopeta, skill, ever Dios mío Se juega como yo con la... Con la escopeta y ya ¡Vale, vale, vale! No ha saltado entre todo esto Entre todo este... Eh... Lío No ha saltado el... Es decir, la rueda de calor Ahí en mitad No ha saltado el camuflaje El desafío de... De las 30 bajas Joder, es que me pasa Que cuando... Cuando tiro un quick Y... Y fallo ya No sé, mi subconsciente Y se saca la secundaria Cosa que no hacía prácticamente nunca Bueno, en blanco Cosa no la hacía Porque es que no llevaba Ni secundaria, ¿no? Pero aquí, sin embargo Ay, que me caigo Ay, 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 ay Y luego me ponéis mucho Por los comentarios Tío, que es un road to diamond sniper No es un road to diamond Pistolita Y yo a mover Dejarme en paz ¿O qué? Joder Espérate, espérate, espérate Vale, 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 vale Joder Vamos a ver Vamos a ver si salen por arriba Vale, ese va a salir por ahí uno Vamos a apuntar aquí al ciclicin Como digo Estoy muy frío He hecho muy frío hoy Ah, qué lástima que se me lo haya robado Y ahí, o sea He tenido oportunidades mejores Para tirar la ola de calor Y le he tirado en... En uno de los peores momentos Probablemente ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¿Dónde se ha metido? ¿Y yo qué hace? Eh, no le he dado Eh, no le he dado Y yo Y yo ¿Qué le pasa a mi tiro hoy? Estos son los momentos en los que Si estuviese grabando otro vídeo Que no fuese road to diamond sniper Diría, venga Me voy a jugar 20-30 minutos Por mi cuenta Y luego ya Cuando sepa jugar de nuevo Vuelvo a poner todo a grabar Porque... Vale, me mata Flora de calor Porque es lamentable Como estoy jugando Pero bueno Ya sabéis que Eh, la serie de road to diamond sniper Lo que consiste es En grabar Absolutamente todo O sea, bueno Mira, 50 bajos Juguando como firebreak Este de aquí lo he visto Tranquilo No, pero eso He querido tirar la ola de calor Y no sé qué cojones He hecho ahí el... El monigote Pero bueno ¿Puedo echar aquí atrás? No, no, no Estoy más arriba Estoy más arriba Nos tienen que quedar No sé cuántas bajas Llevo 11 Bueno, 11 Que han sido 2 o 3 Con la pistolita Así que llevaremos Llevaremos menos A ver si podemos sacarnos El siguiente camuflaje Que podría ser Muy interesante Muy, muy interesante Pero es que De verdad Que no doy tiro hoy ¿Qué me pasa? Me tengo que ir a jugar Privada 50 minutos Contra bots Para intentar Pegar algo Mira, este de aquí Este de aquí me lo llevo Perdona O sea, ya el... El jugador extremo De Call of Duty Jugando con C4 Andolo por equipo Bueno No pasa nada Es que no he comido un tiro Es que no he comido un tiro Esto es lamentable Esto es lamentable Tío Qué triste Y ahí Ahí en ese momento En el que He pegado un tiro Y tenía uno delante Y otro detrás Era el momento Preciso Para tirar La maldita ola de calor Pero como si os he negado Y nunca sé cómo tirar La ola de calor Pues... Nos matamos Vale Nos vamos a quedar Ni siquiera cerca Del siguiente Del siguiente camuflaje O sea, ni siquiera Nos vamos a quedar cerca Pero bueno Esto es lo que hay Esto es lo que hay A ver Qué cojones, tío O sea... No sé No sé por qué Si yo estoy ahí Pasa mi compañero Justo por... Por al lado No sé, no sé, no sé, no sé ¿Dónde se ha metido ahí? ¿Dónde está? Vale, lo tengo detrás Espérate Que estando estuneado Le he tenido que tirar dos tiros Es que lamentable Lamentable Mi precisión ahora mismo O sea, mi idea Mi intención Era ahora mismo Que estoy grabando esto Era grabarme Dos episodios Del tirón Me grabo esto Y digo, ah, me grabo Un par de episodios Y los dejo ya grabados Y se quedan hecho Pero tal y como estoy jugando Es que no voy a grabar otro Es que voy a dejar este Voy a practicar un rato Y ya luego 100 cartas Y grabo otro Bien Y si no, pues Puedes grabar en otro momento Porque es que Lamentable La precisión que tengo Ahora mismo Con el Con el loco en este juego Pero bueno Nos hemos tenido que quedar cerca de No, en verdad no En verdad no Nos hemos quedado Cerca del siguiente Del siguiente desafío Pero bueno Lo voy a enseñar Ya sabéis que en todas las partidas Os enseño el progreso Al principio y al final De como llevamos Nuestro Nuestro locus Después del locus Haremos el dracon Tendremos que ir un poquito a extremo O incluso Supone que en algún episodio Del dracon Nos vayamos a A alguna partida Intentar solo cabeza Puede estar interesante Puesto que el dracon Necesitamos chapas De un tiro basta Y solo podemos conseguirla O en extremo O matando en la cabeza Así que Bueno Pues eso es lo que Lo que haremos En algún episodio Nos iremos a extremo Y nos hemos quedado A 6 bajas Porque es que he jugado Como la mierda Estas dos partidas Porque vaya mierda De precisión Pero bueno gente Ya sabéis que esto Va saliendo poco a poco Que Lo más difícil Lo más laborioso No es difícil Porque es el más coñazo Es sacarse las medallas De un tiro basta Luego 10 tiros lejanos 50 bajas sin accesorios 50 bajas con 5 accesorios 2 bajas rápidas Y 5 sanguinarios Y ahí ya tendríamos El locus entero Después el dracon P06 Y por último En último lugar El SVG Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo No olvidéis De dejar vuestro me gusta Si ha gustado este vídeo Si queréis que sigamos Con la serie De Road to the Modesniper Y no olvidéis Abajo en la descripción De darle me gusta A ese tweet Y bueno Si vemos que llega Esa cifra Pues mañana miércoles A las 9 de la noche Hora española Aquí en Youtube Abriremos unos 100 euros De suministro Aquí en Call of Duty Black Ops 3 En esta cuenta Evidentemente no Porque no tengo Pero mira Por cierto Ya que tengo solo 10 criptos Os deleito Para terminar El pedazo de episodio Os dejo ahí un suministro Que total Me había acojonado Con el cuchillo Digo no puede ser No puede ser Pero bueno ya está Así queda ya el vídeo Perfectísimo Porque en esta cuenta Es un juego para el resto De Modesniper Y nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Chau